Hola, buenos días a todos. Bueno, sabéis que desde que empezó todo este problema de la pandemia siempre he intentado dar mensajes de tranquilidad, de quitar bulos y de dar una cierta tranquilidad o mensajes de lo más esperanzadores posibles. Pero creo que os mando este mail porque tengo datos directos de Madrid y lo que os estoy hablando está basado en datos reales y totalmente constatables. Muy probablemente lo que ha pasado en Barcelona es lo mismo, pero yo voy a hablar de lo que conozco que es lo que está pasando en Madrid. Estamos claramente hasta una segunda oleada y los responsables ahora no son ni el PSOE ni el Simón ni nada de esto. Son la gente joven, menor de 30 años y los padres de esa gente de menor de 30 años que tampoco estamos sabiéndoles transmitir lo que están haciendo. Se están produciendo un mogollón de contactos todos por las noches en fiestas privadas o públicas. Tampoco penséis que porque vayan a una fiesta privada se libran. Hemos detectado ya que gente joven, para que os hagáis una idea, la edad de contagio actual está menor de 40 años. Es decir, toda la responsabilidad la están teniendo los jóvenes por las fiestas nocturnas. El problema es que hemos detectado ya que incluso jóvenes que ya son PCR positivo con diagnóstico firme y confirmado, donde se les decreta el confinamiento, se lo están saltando a la torera. Y no solo eso, sino que hemos detectado casos de gente intencionadamente está yendo esos chavales descerebrados a contagiar al mayor número posible de jóvenes. Esto ha pasado en otras pandemias. Si os acordáis, hubo un caso muy famoso que acabó en la cárcel de una chica de 26 años en Londres, que después de conocer que era SIDA positivo, se dedicó intencionadamente a acostarse con el mayor número de personas posibles y llegó a contagiar a 256 chavales. Esto ocurre en las pandemias, cuando uno se siente positivo quiere hacer el mayor daño posible a los que le rodean. Hemos detectado que jóvenes positivos están yendo a esas fiestas nocturnas e intencionadamente se dedican a toser, a estornudar e incluso a escupir. Y se escupen las manos y escupen y empiezan a tocar los vasos de los demás, las botellas de los demás y todas las zonas de superficie, para intentar contagiar al mayor número posible de jóvenes. Como en esas fiestas se les obliga a quitar las mascarillas y nadie tiene mascarillas, son todos vulnerables y todos se contagian. Por eso está ocurriendo que en fiestas de 30 personas prácticamente se contagian 20 o 25, que eso es muy difícil de hacer por simple estadística o posibilidad. Por favor, advertírselo a todos vuestros hijos. Ellos tampoco están a salvo. Ahora se acaba de publicar un paper muy importante con datos epidemiológicos de 150 hospitales de España, o sea, nuestra epidemiología, y la mortalidad es brutal. Hay muertos menores de 10 años, hay muertos entre 10 y 20 años, y por encima de los 20 años es proporcional a la edad. Para que os hagáis una idea, a nuestra edad, entre la década de 50 y 60, la mortalidad de UCI mínima está alrededor del 30% y puede llegar hasta el 45%. Por encima de 80 años, la mortalidad es superior al 50% y alcanza en la medida de las series el 80%. Y no es una cuestión de los médicos, ni de los hospitales, ni de los triajes. Es una cuestión de que por encima de 80 años no tienen sistema inmune para defenderse a este virus. Y este virus lo que hace es cargarse todas las células del pulmón hasta convertirlo en fibrosis, que esto es la segunda cosa. O nos morimos, o los que hemos tenido neumonías bilaterales moderadas o severas, ahora diría, por desgracia, sabemos que quedamos con fibrosis pulmonar. Mayor o menor medida en función de cuántas células nos haya cargado el virus. Pero quedan secuelas, y quedan secuelas de por vida. La fibrosis pulmonar es una patología terminal, muy desagradable, que te acorta tu esperanza de vida en más de 20 años. De hecho, se acaba de publicar hace poco un trasplante de pulmón bilateral en un chaval de 18 años, porque su sistema inmune no pudo con el virus y acabó en fibrosis pulmonar. Por favor, convencer a vuestros hijos que no salgan por las noches ahora en Madrid. En Madrid y en Barcelona ya está fuera de contagio por foco, es contagio de comunidad y, por tanto, es incontrolable y se está produciendo en los ambientes nocturnos. Entonces, decirles que no salgan durante 15 o 20 días, por lo menos, hasta que veamos que se aclara esta segunda ola. Decirles que ellos están en riesgo, pero que se están poniendo en riesgo a sus hermanos mayores, a vosotros como padres y a sus abuelos, y que meten los virus en casa y son los que van a matar a las siguientes soledades de personas. Siento ser tan categórico, pero creo que ahora sí que tenemos responsabilidad de nosotros, los padres, los que deberíamos informar a nuestros hijos de que sean un poquito más responsables, porque ahora ya no son los políticos ni son ellos los que están generando esta segunda ola. Y tener cuidado, y vosotros también, si al final no le podéis prohibir o no les podéis convencer que salgan, separaros lo más posible de ellos. Recordar que lo único que nos separa del contagio aéreo con un positivo es una FFP2, mascarilla FFP2 o KN95. Las quirúrgicas y, por supuesto, las de tela no sirven absolutamente para nada. Sirven para cumplir la norma, pero no sirven para protegernos de un positivo. Por tanto, y si cualquiera que tenga positivo, separaros al 100%. Esto es serio. Hay que esperar a que tengamos vacuna y podamos, sobre todo a la gente de edad, pasar esta enfermedad a través de vacuna, pero no contagiarnos.